Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy les voy a compartir un video con una receta de un plato típico del Ecuador que es muy popular, el yapingacho. Espero que les guste y que lo disfruten. Veamos a continuación los ingredientes a necesitar. Para preparar el yapingacho necesitamos de 5 a 6 papas grandes, peladas y cortadas en trozos pequeños. Queso rallado, de preferencia mozarella, media taza de cebolla blanca picada bien finito, achiote, sal al gusto. Para acompañar vamos a preparar una salsa de maní con maní tostado, un curtido de cebolla y tomate, lechuga y huevos fritos. Vamos a empezar por pelar y lavar bien las papas. Picamos la papa. Una vez que hemos cortado la papa, la colocamos en una olla y vamos a hervir con sal. Echamos suficiente agua que cubra los trozos de papa. Tapamos y dejamos hervir hasta que las papas estén suaves. Aproximadamente de 15 a 20 minutos. Lavamos bien las ramitas de cebolla blanca y las picamos bien finitas. Y vamos a usar la cantidad de media taza. La taza de medida, media taza. Tenemos media taza de cebolla blanca bien picadita. Mientras se cocinan las papas, vamos a preparar un refrito con la media taza de cebolla blanca bien picada, dos cucharadas de aceite y achiote. Sofreímos bien y le vamos agregando un poquitito de agua para que se cocine bien la cebolla. Aproximadamente 5 minutos. Dejamos a fuego lento. Bueno, ya pasaron los 20 minutos y la papa está bien suave. Está bien suave. Apagamos la hornilla y vamos a hacer un puré con las papas. Escurrimos el agua de las papas y hacemos un puré. Májamos bien la papa y hacemos un puré con la cebolla. Es muy importante que la papa que vamos a usar sea una papa con bastante almidón para que los yapingachos queden perfectos. Una vez majada la papa le agregamos el refrito. Revolvemos bien, mezclamos bien. Y vamos a dejar reposar al ambiente media hora. que quede toda una masa bien uniforme y probamos la sal que tenga sal al gusto. Mientras dejamos reposar el puré de papa, vamos a hacer el curtido de cebolla. Colocamos la cebolla en un tazón y vamos a agregarle agua hirviendo. Le agregamos una cucharada de sal y dejamos reposar 10 minutos. Esto es para que le quite el ácido a la cebolla. Reservamos. Una vez escurrida la cebolla, le agregamos el jugo de dos limones y salpimentamos al gusto. Dejamos reposar 10 minutos más. Salpimentamos al gusto, le echamos un poquito de aceite de oliva, mezclamos bien y dejamos reposar hasta el momento de servir cuando le vamos a agregar el cilantro picado y las rodajas de tomate. Una vez transcurrido los 30 minutos de haber dejado reposando el puré de la papa, mezclado con el refrito, vamos a proceder a formar las tortas de papas o yapingachos. Formamos unas tortillas bien gruesas y le echamos el queso rallado en el centro. Las aplastamos bien, le damos la forma de tortilla y la vamos reservando hasta el momento de freír. La cantidad de puré nos va a rendir de 12 a 15 tortillas o yapingachos. Antes de freír los yapingachos vamos a tener lista la salsa de maní. Vamos a licuar una taza de maní tostado con un poco de leche, media taza, una taza. Le agregamos una media taza de leche y licuamos. Licuamos hasta obtener el espesor deseado y le agregamos un poquito de sal, ya que usé maní tostado sin sal. Una vez que tenemos los yapingachos listos de freír, la salsa de maní preparada, vamos a finalizar el curtido de cebolla y tomate. Ya está la cebolla reposada en el jugo de limón con sal, pimienta y aceite de oliva. Le vamos a agregar, le vamos a agregar primero el cilantro bien picadito que habíamos reservado y las rodajas de tomate. Revolvemos bien. Volvemos a probar la sal para verificar que esté salpimentado al gusto. Engrasamos el sartén con una pizca de aceite. Para que los yapingachos no se nos desbaraten, es mejor freirlos con una pizca de aceite. Una vez que la sartén esté bien caliente, a fuego lento, empezamos a agregar los yapingachos. Y los vamos a dejar hasta que estén bien doraditos. Antes de darle vuelta a los yapingachos, le agregamos un poquito de aceite de oliva para freír los yapingachos del otro lado. Freír los yapingachos sin que se nos desbaraten es un arte. Así que conforme vayan agarrando práctica, cada vez les van a ir saliendo mejor. Van a ir calculando el tino de la cantidad del aceite. Al momento de virar la tortilla, volver a echarle otro poquito de aceite. Pero siempre los vamos friendo a fuego lento para que no se nos quemen. Simultáneamente vamos friendo los huevos. Al momento de servir le agregamos un poco del maní, de la salsa de maní y del curtido de cebolla y tomate. Listo. Delicioso. Amigos, espero que hayan disfrutado muchísimo de esta receta. Muy fácil de preparar. Muy deliciosa. Una receta típica del ecuador, el yapingacho. Espero que la disfruten. Buen provecho. Buen provecho. Buen provecho. Buen provecho.